Egresado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, estudió en 1956 Escenografía, Área Escénica e Iluminación con Gastón Breyer, en 1957 Dirección de Actores con Alberto Daversa, en 1958 Perfeccionamiento Actoral con Raúl de Lange, en 1961 Historia del Vestuario. Vestuario, Utilería y Composición Escénica con Eduardo Fasulo y fue becado para estudiar con Jim Vilar y en 1962 fue uno de los directores leccionados para Estudia con Lee Strasberg.